... ...como todas las semanas Isidro, aficionados pues les traemos algunas pequeñas pinceladas... ...en el plano estadístico del Celta de Vigo, una victoria ante Getafe... ...con conexiones especiales, sobre todo la que tiene siempre Diago Aspas con los delanteros... ...pero unos matices tácticos muy reconocibles... ...Las Bandas, es un equipo que tiene el control del centro del campo... ...pero busca siempre la profundidad por los costados... ...jugadores muy interesantes como por ejemplo Mingueza... ...el jugador que vuelve a la selección española, que jugaba en el Barcelona... ...recordarán de central en muchas fases de su trayectoria... ...y que tiene una versatilidad por dentro que hoy Abde tiene que estar muy seguro de tapar... ...importante también en las derrotas, porque es un equipo que como visitante sufre muchísimo... ...no pierde la identidad, este es el 3 a 0 en esa derrota en Leganés... ...pero siempre el automatismo de los carriles y de muchos jugadores por dentro... ...nombres propios también como Beltrán en el centro del campo... ...o Hugo, jugador que va con la sub-21... ...siempre el balón, quédense conectados... ...lo intenta tener siempre, incluso en partidos como el Bernabéu tuvo muy buenos minutos... ...pero la acumulación del centro del campo y tres centrales... ...tres centrales que luego destacan los tándem ofensivos... ...aquí sobre todo la conexión Mingueza-Borja-Iglesias... ...jugador que más asistencia y el que más goles lleva... ...interesantísimo para luego, lo que comentamos anteriormente, la presión... ...hay que presionar a Staffel, el central, el que juega en el centro de los tres centrales... ...ahí seguro que Vitor Roque hoy tiene desde el minuto uno que ir con mucha agresividad... ...es la parte del informe, recordamos el anuncio inicial y sigue a esta botella aquí en la pantalla para...